Hola, buenos días. Infoagro se encuentra entrevistando a Antonio Almodóvar, responsable comercial para España, Portugal y Marruecos, de la empresa Taki. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días. ¿A qué se dedica Taki Seeds? Taki es una empresa japonesa que se dedica a la producción y comercialización de semillas. ¿Con qué cultivos inició su ondadura? Taki es principalmente conocido en Japón por el tomate, aunque tenemos un amplio abanico de variedades, todo tipo, desde espinacas, zanahorias, cebolla, mucha cebolla, coles, portainjertos, o sea, una amplia variedad de variedades. ¿Cómo ha sido su evolución a grosso modo? Taki se ha centrado mucho, a diferencia de otras empresas, se ha centrado mucho en el mercado japonés. Entonces, empezó hace como unos 30 años. Taki tiene 180 años de historia, es próximamente de las empresas más antiguas del mundo. Sigue siendo una empresa familiar, aunque creo que es la séptima en facturación a nivel mundial. Y fundamentalmente se ha centrado en el mercado japonés, aunque en los últimos 30 años hemos actuado como productores de semillas para otras empresas en Europa, en Estados Unidos y en el resto del mundo. En España hemos colaborado con otras empresas durante muchos años y en los últimos 8 años hemos comenzado la implantación directa a través de Taki, con la marca Taki, en este país y en el resto de Europa. ¿En qué especies se centra Taki Europe? Taki Europe, los principales cultivos son la col, aunque principalmente cebolla, todo tipo de cebolla, sobre todo de conservación. Y en el último dos años hemos empezado fuerte con el tomate. ¿Qué semillas son las más vendidas en España? En España, hasta el año pasado, eran una variedad de cebolla llamada Vuelta, que se cultiva principalmente en La Mancha, Portainjertos, pues Portainjertos, como se puede ver, un amplio abanico de variedades, principalmente de tomate, de berenjena y de sandía. Y en el último año hemos comenzado con nuestras variedades de tomate, principalmente la variedad de ramo, moto. Que serían, dijéramos, nuestros principales cultivos. En la actualidad, ¿cuál es el producto estrella de Taki? Pues sería posiblemente moto en tomate y Vuelta en cebolla. Aunque en Portainjertos, pues por ejemplo, tenemos una variedad de Portainjertos de berenjena, que se está vendiendo bastante bien, se llama Java. ¿Qué tipos de controles se siguen para garantizar la calidad de las semillas? Al ser una empresa japonesa y vender en Europa, podría decirse que, y tener un amplio abanico de variedades, tanto para cultivar el aire libre, que se venden por kilo, o por unidades, que es una unidad de medida distinta a lo que son el número de semillas, por ejemplo, la cebolla, una unidad son 250.000 semillas, y, por ejemplo, tomate, que sigue otro tipo de controles. Podríamos decir que Taki está obligada a cumplir las normas de calidad de Japón, las normas de calidad de Holanda, porque Taki Europe, la sede, está en Holanda, y ahora, desde hace unos cuantos meses que hemos creado Taki Spain, la norma de calidad española. De hecho, el pasaporte fitosanitario lo hemos obtenido no hace demasiado, o sea, para poder comercializar plantas. Y, ya por último, ¿cuáles son sus principales mercados? En Europa sería Italia, pues, donde vendemos principalmente cebolla, apio, portainjertos, todo lo que es países del este, desde Polonia, Rumanía, Bielorrusia, Ucrania y Rusia, que ahora están un poco de capa caída, por el tema de cebolla y coles, pero principalmente cebolla, y Alemania también es un mercado importante, Holanda también, y este año, pues, España ha empezado a coger su puesto con las cebollas que teníamos durante los últimos años, pero ya gracias al tomate y a los portainjertos. Pues, muchísimas gracias, Antonio, que pasen una buena feria. Gracias y bienvenida, y aquí tienen su casa, para el resto de la feria. De acuerdo, gracias.